Comenzamos con una denuncia indignante y quiero que vean las imágenes. Más de 300 mujeres están demandando a la Universidad de Columbia, Nueva York, alegando que un ex ginecólogo de esa institución abusó sexualmente de ellas mientras realizaba exámenes médicos y que el personal de la institución lo encubrió durante años. Él se llama el Dr. Robert Haddon, fue declarado culpable, aquí lo ven, de abuso sexual y sentenciado a 20 años de prisión en junio. Sin embargo, ahora sus pacientes entablaron una demanda civil en contra de la universidad, asegurando que permitieron, ayudaron, ocultaron y encubrieron el abuso de este doctor. La Universidad de Columbia envió un comunicado diciendo que lamenta profundamente el dolor que sufrieron los pacientes del médico y que se arrepiente de que Haddon atendiera a los pacientes durante varias semanas después de su arresto en el año 2012. ¡Ay, qué tristeza escuchar esta noticia! Pero bueno, no es la primera vez que este tipo de cosas suceden. Es bien triste porque... Lastimosamente. Lastimosamente. Es muy triste porque, por sí, uno como mujer, sobre todo las primeras veces que uno tiene que asistir a un ginecólogo, el nivel de vulnerabilidad que tiene uno, el desconocimiento de la práctica médica te hace pensar que todo lo que te está haciendo, lo que te está pidiendo el doctor es correcto. Entonces, a pesar de eso, que abusen de ti y que te suceda esto, de verdad que es muy triste. Y qué bueno que llegó el momento de que se pueda alzar la voz porque en Argentina pasó hace... En el 2000 hubo un caso de un doctor también que era director y dueño de una clínica de obstetricia y ginecología y abusaba de las pacientes, sobre todo muy jovencitas. Y en el 2000 empezaron a denunciarlo. Y es hasta ahora apenas hace cinco meses que detienen a este señor para que no pueda ejercer y siga cometiendo este tipo de barbaridad. Porque qué incómodo, ¿no? Claro. Es súper incómodo. Yo creo que las personas siempre deben de ir al médico, especialmente si vas por primera vez a un ginecólogo, eres bien jovencita, adolescente, aún siempre ve con tu mamá, ve con una amiga, ve con alguien, porque en este caso los médicos uno se confía y dice, bueno, hay una enfermera en la habitación, pero estas enfermeras eran cómplices de este doctor. Así que tengan mucho, mucho cuidado. Y yo, por lo tanto, quería que vieran las fotos de este doctor, porque aún hay muchas más mujeres que fueron afectadas que aún no han levantado la voz. Hasta ahora son 300. Imagínense cuántas más aún se han quedado calladas. Y lo que sucede es que hubo incluso personas. Hubo un caso de una señora embarazada que tenía... ¡Ay, qué terrible! Que justo él la violó detrás de una cortina y su esposo estaba en la habitación. ¿Qué? La escuchó gritar y luego ella dio a luz dos días más tarde. ¡Ay, no, no, no! Se quedó callada por un tiempo. Bueno, qué bueno que se juntaron todas estas mujeres y denunciaron. Y de repente, si te ha pasado, de verdad que creo que es muy importante, porque sí está sucediendo, sí tienen que pagar, sí tienen que ir a la cárcel, sobre todo porque, ¿qué va a estar sabiendo uno si uno, como decías, estás en una situación que es muy incómoda? Yo no creo ni siquiera que sea las primeras veces. Siempre es incómodo ir al ginecólogo. Es una situación muy penosa para muchos de nosotros, para la gran mayoría, porque estamos en una situación absolutamente expuestas. Y que estos tipos, estos monstruos, se aprovechen de su trabajo y de que son doctores para que las mujeres sean abusadas. Esto es imperdonable. Si te ha pasado, denúncialo. Sí sucede, sí van a la cárcel. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es felicitar a todas esas mujeres tan valientes que hablaron, porque muchas personas no lo hacen porque se sienten, como siempre decimos, avergonzadas. Y hasta te entra la duda, ¿será que pasó o no por lo que estábamos hablando? Que no somos expertos ni sabemos realmente lo que tienen que hacer estos médicos. Y otra cosa es la fotografía, como dijo Mirka, mírelo bien, el doctor es un ginecólogo, porque a lo mejor hay otras víctimas que tienen ahora la oportunidad de hablar, porque resulta que están abriendo como un tiempo para que, bueno, hasta el 23 de noviembre, para que otras víctimas puedan denunciarlo. Y de verdad que yo espero que todo esto que está pasando y ahora cómo este hombre va a tener que pagar, pues ayude a que otras personas también hablen. Mira, se llama el doctor Robert Haddon y él trabajó en el Columbia University Medical Center y también en el New York Presbyterian Hospital. Así que súper importante que lo hagan y además otras personas, otras mujeres que hayan pasado por lo mismo, que alcen su voz, no se sientan avergonzadas, por favor. Y como otros doctores, porque si ya va a pagar su penal. Claro, sí, yo creo que ha sucedido varias veces el desconocimiento de la práctica médica, que uno dice, ¿será que lo que me están haciendo está bien? Sí, tienes la duda. Entonces uno tiene la duda y el estado de vulnerabilidad, como yo decía, ¿no? Si tú te sientes incómoda, primero no debes seguir con ese médico. Claro. Y segundo, pues tienes que cuestionarte. Yo creo que esa es la clave, Gigi. En cualquiera de estas situaciones, las personas que han sido violadas anteriormente dicen, si tú te sientes incómoda o incómodo en una situación con una persona, eso es una alerta roja y debes de unirte inmediatamente.